Bueno, ¿cómo estás? La verdad, ¿quedaste conforme o no con el debate? Mirá, yo estaba muy enferma, muy disminuida físicamente, todavía lo estoy. Sí. Con lo cual tuve un debate muy difícil porque tenía... ¿Los oídos tapados? Todos los oídos tapados, todo tomado. Vas en gripada, digamos. Totalmente. Y estuve toda la semana tomando antibiótico y todo, pero no llegué a recuperarme porque seguí en la campaña. O sea, ¿no estás conforme con tu performance? No, no, te estaba contando lo que me pasó. Ah, ok. A ver, me parece que el debate fue un debate en el que lo que yo quería plantear, fundamentalmente, que es que en la Argentina hay una sola discusión, que para mí es la más importante, que es que la sociedad ya eligió un cambio. Ahora, lo importante es quién puede hacer ese cambio. Ese cambio lo puede hacer una persona sola, aliada con Barrio Nuevo, digamos que de alguna manera está como retrocediendo en la forma en que se había presentado ante la sociedad, con la dolarización, con la motosierra, es decir, con los vouchers en las escuelas, que está retrocediendo y que está como buscando cobijo en la política o el sindicalismo mafioso de siempre, o una fuerza que por primera vez en 40 años de democracia tiene la mayoría de los gobernadores, más que el kirchnerismo, más que el PJ, porque las demás son partidos provinciales, con un liderazgo claro, con un programa claro y con una decisión de cambio aprendida de una gestión en la que nos quedamos cortos con el cambio, ¿no? Sí, claramente. Entonces, en ese sentido, creo que ese argumento fundamental nosotros lo pudimos plantear, lo pudimos decir y después dejar en claro varias cosas, ¿no? Es decir, a masa, sos el ministro, que a la vez querés ser presidente. Pero hubo una respuesta que se escuchó bajo, una respuesta cuando yo le pregunté a él, una respuesta que se escuchó bajo, que él dijo, yo hoy no estoy en el gobierno, voy a estar en el gobierno y saliendo en todos lados. ¿Querés que lo veamos un segundo? Sí. Y lo comentás, hacemos acción, reacción. Sí, no, es que la vi poco en las redes, por eso. Pero mirá, pero nosotros lo vamos a poner, esa parte que dice Patricia Burry, ¿la tenés? Dale, ponela. Ahora viene una etapa nueva, mi gobierno, no este gobierno. Mi gobierno, no este gobierno. ¿Es eso lo que decís vos? Sí. Mi gobierno. No este gobierno. No este gobierno, que este no sería su gobierno. No este gobierno, en el que él es ministro de Economía. Entonces, está en el nivel de cinismo, ¿no? Es decir, que realmente... Tomá, a ver, podemos ver esto, Diego, para masa, ¿no? Lo avisamos. ¿Quién está acá? El asesino de la economía. A ver, a ver, digo... Dice que no es su gobierno. Ahí, ahí se va, querés. Mirá. Insaurrales. Hola, ¿qué tal? Insaurrales. Axel. ¿Y el que está acá, quién es? Ahí. Sergio Massa. Entonces, es parte del gobierno, ¿no? Queda claro. Sí, totalmente. Voleta 2019, ¿no? Falta Glerich. Entonces... No, bueno, entonces, me parece que... Ahí está la gran pregunta de la Argentina. La gran pregunta de la Argentina es, la gente ya eligió un cambio. Ahora, ¿vamos a ir a un cambio que nos lleve a un camino sin salida? ¿O vamos a ir a un cambio que nos lleve a una salida real? Una salida en la que tenés liderazgo, equipo, poder político propio, por primera vez, para poder... O sea que Milley eso no lo tiene. No, no. Milley no tiene nada y de eso, y lo que está haciendo, de alguna manera, es comenzando a respaldarse sobre el mismo modelo que él cree que es como la repetición de lo de MN. Ahora, pero Patricia, ¿no sentís que, digo, yo veía el debate, ¿no? Estábamos frente a un loco, farsante, como es Milley, que todo lo que prometió en campaña, claramente, ya ni él ni su equipo, ¿no? Desde donarizar para arriba y para abajo, y un mentiroso compulsivo, mentiroso que no se hace cargo ni este gobierno como Massa. Yo sentí que Miriam Bregman le dijo a Milley, el gatito mimoso, le dijo, la casta, transaste con la casta, te armó las listas Massa. Cosa que ni Massa desmintió, ¿no? Ni él desmintió a Massa. No dijeron, no, che, las listas no me las armó Massa, lo bancaron. Digo, ¿no sentís que te quedaste con sabor a poco? Digo, tenías el caso de Insaurralde, la corrupción, nadie habló de Cristina, ni de Alberto. Digo, yo te vi súper cómoda cuando hablaste del caso Maldonado, cuando eran los temas los que vos no vas con coacheada ni nada. Digo, ¿no faltó el tema de la corrupción en el debate? Yo lo plantee en un momento. Porque Milley nunca habla de corrupción, y más es así. Lo dije, en un momento, cuando él presentó su posición económica, dijo, voy a perseguir a todos los evasores con la ley penal tributaria y los voy a poner en casa. Arrancá con Insaurralde. Bueno, ya tenés uno, arrancá con Insaurralde. Se lo dije, se lo dije claramente. Pero ahí para mí, igual desde afuera es fácil, ¿no? Sí, totalmente. Ya sé, ya sé, hay que estar ahí. Sí, totalmente. Pero es para lo Insaurralde, es grosero, no sé qué te genera a vos. A mí me parece que, digamos, hasta ahora, una de las únicas cosas que dijo Alberto, que se lo escucha poco, dijo, yo nunca tuve un caso de corrupción. Tuvo los vacunatorios, VIPs y un montón. Pero nunca tuve un caso de corrupción. Bueno, ahora, ¿te das cuenta que la matriz de corrupción no la terminaron nunca? Siguió, voy a decir que siguió. Pero absolutamente. Y, digamos, en dos semanas aparecen dos casos muy concretos. El primero, el de chocolate, ¿no? Que nosotros metimos una denuncia a través de López Murphy y de Talérico. El segundo, el de Insaurralde. Hoy hay varias denuncias de miembros de Juntos por el Cambio. Pero pará, tenés las 600 camionetas de Aiza que se compró Malena. Eso no se habló tampoco. 600, esa también era para tirarla. 600 camionetas de Aiza. Y después tenés en el Banco Nación una numeróloga contratada. Digo, eras para hacer pochoclo. Lo de Banco Nación, por ejemplo. Lo de Banco Nación. Sí. Es joda. Y bueno. Echan a la secretaria general. Claro. Y no echan a la presidenta. ¿Quién la nombró? Pero sentís que es el cajón de Herminio, de alguna manera, lo de Insaurralde algo. O sea, la gente... A ver. Mirá, hoy me llamaron los de Lomas. Sí. Hoy me llamaron los de Lomas. Estaban repartiendo boletas, haciendo campaña. Dicen que la gente les tocaba bocinas, que estaba absolutamente... Los de Lomas tuyos, el Juntos por el Cambio. Los de Lomas nuestros, el Juntos por el Cambio. Sí, claro. Univali no es el candidato. Si no, los hubieran agarrado a pilas. Claro. Que estaban realmente muy, muy, muy contenta la gente, diciendo al fin, porque todos lo veíamos, todos lo veíamos, todos veíamos que el tipo se fue a vivir a Puerto Madero, que andaba con las minas, que andaba esto. ¿Que andaba con las minas? Bueno, que era... No, no, me quedé, wow. Pasó. Vox Populi. Vox Populi, es verdad. Era Vox Populi. Lo de Insaurralde era Vox Populi. Pero es verdad lo que está diciendo. Pero puede andar con minas y no ser un chorro, y puede andar con minas y ser un buen gestor. No, pero... Y pagarle 20 millones de dólares a la... Te lo estoy diciendo, no en el sentido de que puede salir con una mujer. Claro, claro, claro. No, no en ese sentido, no importa de su vida privada. No, 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 claro. Lo digo en el sentido de la ostentación. Ser intendente de Lomas y que había Puerto Madero, del chat, de todo, ¿no? De un modelo, de un modelo, ¿entendés? Pero te lo puedo volver a decir, para mí todo esto se tendrías que haber dicho ayer en el debate. Yo sé que es todo estereotipado, aburrido. Es un embole, como está manejado el debate. Pero digo, encontrar la manera de ver... El amigo que viene se lo digo. Decíselo todo. Pero ¿sabes por qué, Patricia? Que yo estaba... Te juro, por Dios, que fue... Para mí fue una tortura las dos horas de debate. Pero en un momento te estabas como distraída. Al final metiste una pregunta medio rara. Pero ¿sabes qué pasa, Patricia? No podía más, no podía hablar y cada vez que hablaba se me... Vamos con vos, vamos con vos al detrás de la tril la semana que viene. No sabés, me tomé cinco botellas de agua y además me daban botellas, quedaba horrible. ¿Por qué no lo dijiste antes de empezar? Chico, estoy con fiebre, voy a dar lo mejor que pueda. No se puede bajar, ¿cómo se va? Pero además quiero decir algo a tono recontrapersonal. Digo, porque hoy veía cómo se discutía y anoche, no veía periodistas todos importantes. No, porque la verdad que... Va a decir una... No, no, porque la verdad que quiero decirlo. Está tomando carrera. A mí, hemos tenido a una Cristina Fernández de Kirchner con una gran oratoria, una chorra descomunal que nos dejó en pelotas. No te garantizo. Entonces, si Patricia estaba engripada y hablaba más, menos o respondía, la verdad estábamos frente a un farsante como en Massa, a un farsante como en Milley. Breckman estuvo muy bien, pero no tiene nada para perder. Y Schiaretti hablaba de Córdoba, ¿no? Que parece que quería ser electo. Era el ministro que la gente buscaba quién es Schiaretti. Bueno, pero es que es el momento de pensar realmente lo que queremos los argentinos. Si queremos una mina de verdad que vaya contra los narcos, que pueda salir a la calle sin que te afanen, que hable de educación. Digo, dejemos de decir, no, porque Patricia no estaba hablando como no sé... Chicos, ya la tuvimos a Cristina que nos dejó en pelotas. Yo la había prometido hoy 20 veces. ¿Voy a 20? ¿Quieres una verdad? No, ayer estaba muy mal. Sí, pero te criticaban en su actriz. ¿Puedo sumarlo? No, se tiene que ir porque Silvia me mata, lo último. No, yo sumo también. Quiera, por favor. No, tiene que ir, hay otro compromiso. ¿A dónde va a estar mejor que acá? Hay que ser respetuoso. No, yo también sumo lo económico en el sentido... Por ahí Miriam Breckman, la Massa, cuando le hablaba Massa, le decía ministro Massa, remarcar que es el ministro de Economía hace más de un año, tiene la inflación en los niveles que está, la pobreza en los niveles que está, también en el momento del... ¿Ahora del PAC, del económico, no hablar más de ese tema? Bueno, yo le dije, Massa le decía yo todo el tiempo, Massa, sos el ministro que duplicó el dólar, duplicó la pobreza, todo, todo duplicó todo. ¿Tienes que cuidar demasiado las formas en un debate? No, no, yo no cuidé las formas. Porque después mi ley te hizo como medio un oso cuando se fue como si fuera nada más dictador que un maleducado. Mostral el saludo. Está bueno que... Usted es un maleducado. A ver, Vivi, veamos el momento del saludo. Yo no tenía más micrófono. No, ya estaba, ya estaba. Dale, a ver, ¿lo tenés? Mirá, este es el... Ahí ya había terminado, listo, ya está, terminó. Saluda. Razonablemente saludé. Pero mirá, mirá esto. No, no te hace oso, te pone como desde arriba. Va con esas 20 carpetas. Como si tuviera una superioridad. ¿A dónde va con las carpetas? Mirá, habla más de él que de mí. Yo lo saludé normalmente en un lugar que era un debate de cinco cantidades presidenciales, lo saludé a todos y me parece que uno no puede dejar de saludar a uno porque estaba cerca o más lejos. Claro. Más allá de que después podés discutir fuertemente algún tema. Escúchame, el viernes andate a dormir a las 10 de la noche. Te cansás bien. Te cansás todo el sábado. A ver, vale, escucháme. Le dije un montón de cosas. No, me hiciste cosas porque no. Un montón de cosas. A ver, pasó esto con Patricia. Cuando vos leías las declaraciones. Tú me empiezas a mirar mis redes y vean las cosas que dije. Cuando leíamos las... Y aparte quiero decir algo, te agradecemos que nos dejes decirte con total libertad lo que pensamos. Que eso no te lo deja ni Maza ni mi ley, obvio. Pero cuando uno leía las declaraciones de Patricia, leídas, eran muy fuertes. Sí. Eran muy fuertes. Igual había poco tiempo, había poca réplica. Era raro. A mí el debate... Bueno, andá que me matas, tenés que ir con Fantino. Vayan, vayan, vayan. No, 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 está bien. Besos a Fantino. Besos a Fantino. Pasados tres minutos. Pasados tres minutos. Bueno, volvemos con lo de Clerici, por favor. Por favor. Te quiero mostrar... ¿Sabes algo nuevo? Apareció algo en una cartera nueva. Martín Insaurralde haciendo de yerno ideal. Tenés esa parte donde se presenta ante la sociedad argentina como yo lo quiero de yernito. Mirá, mirá. Familia donde los valores, el respeto. Mis viejos son docentes, dos laburantes. Que siempre me decían que meterme en política que tenía más para perder que para ganar. Y fue esa gran pelea mía de decirles que de clase media nunca me había faltado nada. Y yo le decía, yo quiero hacer política porque quiero, la verdad, quiero que las cosas cambien. Pero, como se lo dije a mis hijos el día que asumí, quería ir en el mismo lugar, ir al mismo lugar a comer, ir al mismo restaurante, ir a la misma manzana, ir al mismo club. Pero el día que no pueda hacer eso, no hago más política. Mentiroso, cínico, perverso, hipócrita. ¿Alguna palabrita más? No, pero la verdad que te saca. Esto realmente, verlo, qué chanda, ¿no? Haciéndose el chico bueno. Y sí, porque Lomas está lleno de pobreza y los tipos son ricos. Pero bueno, pero además, saber lo que molesta, perdón. Más allá de la corrupción que pueda haber si no justifica la plata. La ostentación. El derroche. La ostentación. Claro, ir en avión privado, comer langosta, tomar champán, comprar un roles. Cuando hablaba, él tuvo cáncer, él hablaba de su enfermedad, era en un tono más, un tipo muy vulnerable. ¿Querés ver cómo cayó en el periodismo militante kirchnerista? Tenés a Víctor Hugo. ¿Vos te acordás, esto es espectacular lo que van a ver ahora, ¿vos te acordás cuando Víctor Hugo defendió a Alberto en la fiesta de Fabiola? Que dijo justo, pasaba por ahí, es igual, lo vas a escuchar, mirá cómo lo defiendes. Dije, otra fiesta de olivos. Pensé en el primer instante en que contaron lo de Insaurralde. Porque accionaron rápido, porque neutralizaron, porque le dijeron, correte, andate. Y porque Kicillof es intocable, Kicillof es un fenómeno, Kicillof es políticamente, te diría lo único. Así para vos decir algo a lo que no le puedas entrar por ningún lado, es Kicillof.